Y cuando celebramos a María, Madre de Jesús, también nos asociamos a la gloria de Dios porque no ha habido ni habrá tampoco ninguna otra criatura que haya participado tan profunda e íntimamente del misterio de Dios que da ser mismísimamente en María. Reconocemos por nuestra fe que ciertamente Jesús es el único salvador, el único salvador. Pero María es su madre y por consiguiente su maternidad divina tiene todas las prerrogativas que nosotros podremos imaginar. Más de una vez han acusado a la Iglesia Católica de que nosotros honramos y celebramos con exceso a la Santa Santa de María. Seguramente ustedes lo habrán escuchado de algún evangélico y sin embargo todo lo que nosotros honremos y veneremos a la Madre de Jesús, a la Madre de Dios siempre será poco lo que ha dado. Por supuesto, como les decía, disculpiendo, porque nosotros no adoramos a la Virgen María, el único que recibe a la Virgen María, es Dios. Pero a ella la veneramos por encima de los ángeles y de los santos. Y vuelvo a repetir, ninguna criatura ha estado tan asociada y tan íntimamente relacionada con Dios como la Sagrada María, la Madre de Dios. Hoy, 8 de septiembre, celebramos la fiesta de su nacimiento, que es la fiesta de esta comunidad cristiana, la de la niña. Si hacemos un poco de memoria, el 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción de la Virgen María, por conseguir que a los nueve meses como una Madre engendra en su seno a su hijo o a su hija, pues entonces, lo general es que él nazca. Por eso, el 8 de septiembre, la fiesta de nacimiento de la Virgen María. La Inmaculada Concepción y su gloriosa asunción en los cielos que celebramos el pasado 15 de agosto son, juntamente con la mataronidad divina, los tres grandes dos, dos más de la fe que la Iglesia cree de María Santísima. Preservada de toda mancha de pecado original, siempre por los méritos de su Hijo, Jesús Cristo. Nosotros nacemos con el pecado original y necesitamos el cortismo para ser regenerados. María es vivo preservada de toda mancha original desde el primer instante de su ser nacional, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción que cada 8 de diciembre nos celebramos. Siempre lo que ha dicho así la Iglesia, pero fue en el siglo XIX cuando se proclamó que se lo así como también la Santa Madre Iglesia que desde las primeras épocas ya del Concilio de Eceso proclamó a María como Madre de Dios creyó que una vez transcurrido el tiempo de su vida aquí en este mundo su cuerpo perdido no podía conocer la corrupción y por eso fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Es el misterio de su gloriosa asunción el cuarto misterio de gloria que rezamos en el Santo Asamble. Este dogma que la Iglesia siempre le leyó desde los tiempos más remotos el Papa Pío XII en 1950 proclamó como dogma de fe su gloriosa asunción en cuerpo y alma a los cielos. Ahora también desde hace unos años hay un movimiento en la Iglesia llegará el momento por el uno y está firmado y bendito al Santo Padre por muchos cardenales y orijos y muchos vines de fieles de iglesia que se proclame otro dogma de María sobre que es abogada auxiliadora nuestra y cooperadora ¿verdad? Corredentora con Cristo llegará subiendo ¿verdad? Hay un pedido grande para que se proclame aquí como dogma de la Iglesia esta íntima relación de María en la obra de la redención vuelvo a repetir Jesús es el único redentor pero María junto a la cruz y durante toda su vida vivió tan íntimamente asociada al ministerio de Jesús que hay un pedido de muchos fieles de la Iglesia para que se proclame como corredentora esto puede sustituir evidentemente sobre todo en las iglesias separadas a las que yo aludía antes que creen que con exceso generamos a la Virgen María motivo a lo mejor de alguna división por eso con prudencia el Santo Padre tendrá que ver el momento más oportuno pero más abenuda de que la Virgen María por ser Madre de Dios de Jesús por ser Madre de la Iglesia por ser como rezamos en la sangre abogada nuestra pues puede recibir perfectamente este título de corredentora del Nuestro Santo así que tratemos también nosotros para que cuando el Señor y la Iglesia crean oportunos en el tiempo y el momento pues se proclame también para la gloria de Dios este nuevo dogma de la Virgen María estamos todos llenos de alegría y estamos viviendo unas unos tiempos muy especiales nosotros como Iglesia diocesana vivimos hace 5 años nuestro jubileo de 50 años de vida iglesial joven todavía en relación con otras iglesias o diócesis particulares y ahora estamos el próximo mes de octubre por dar inicio al año de la fe que ya visto en el programa de ustedes han colocado el logotipo y muchas capillas ayer por ejemplo estaba en la parroquia sagrada familia el circuito 5 hoy celebra 30 años de la creación de la parroquia sagrada la familia y también han elegido ya anticipándose al año de la fe en familia caminemos firmes en la fe como lema haciendo alusión precisamente a esta apertura del año de la fe que con toda la iglesia vamos a dar inicio el 11 de octubre y que nosotros el sábado 13 en la ciudad de Piranés pues tendremos nuestra apertura dioscesana con todo lo que podamos y estemos presente al año y este es un tema al cual le tengo que referir porque verdaderamente es como el Papa lo manifiesta Benedicto XVI que nos ha convocado a este año de la fe un tiempo de gracia un tiempo de oportunidad un tiempo de posibilidad de profundizar nuestra propia fe el contenido de la fe que como sabemos está sintetizado en el credo el credo que sabemos de memoria que avanzamos ahí están los artículos más importantes de nuestra fe un solo Dios el Padre Hijo y Espíritu Santo en este designio amoroso de Dios un designio de salvación para toda la humanidad el Padre Fuente y Origen de todo el que envía mismo al mundo Jesús es el Redentor que asume la naturaleza humana por eso sin dejar de ser Dios también es verdadero hombre Dios y hombre verdadero nacido de la Santísima Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo encargado por nosotros por la cruz resucitado hasta el tercer día está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros así como también creemos en el Espíritu Santo que justamente con el Padre y el Hijo es la tercera persona de la Santísima Trinidad el Espíritu Santo que en la fórmula del credo diceno Constantino que nos vamos a proponer aprenderlo de memoria durante este año de la fe explica más porque el credo breve que es el credo de los apóstoles de los romanos que nosotros reclamamos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos pero en la fórmula del credo del concilio hicieron Constantino Politano explicita un poquito más la persona y la figura del Espíritu Santo cuando cierta creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas así como también el misterio de la Iglesia se explicita un poquito más en esta forma de la Iglesia y creo que como digo seguramente aprenderemos y después aprenderemos juntos según la Iglesia sobre todo decimos creo en la Iglesia que es una santa la Iglesia apostólica por eso digo que estamos viviendo un tiempo verdaderamente de gracia un tiempo de salvación y hemos de aprovechar este tiempo que el Señor nos concede para no solamente perseverar y ser firmes en la fe sino para ahondar y profundizar lo que significa ser requerillente y con la ayuda de la gracia de Dios vivir lo más coherentemente nuestra fe conforme al propio estado de vida conforme al propio estado de vida de cada cual el Concilio Vaticano II cuyos documentos el Papa también nos pide que con el Catecismo de la Iglesia Católica leamos y profundizamos profundicemos durante este año de la fe este Concilio que precisamente el 11 de octubre por eso se ha decidido esta fecha se van a cumplir 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II y 20 de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica en 1962 dio inicio un 11 de octubre al Concilio que el Papa Juan XXIII el año anterior en 1961 en la Navidad del 61 el 25 de diciembre había convocado y se dio apertura el octubre del 62 yo estoy diciendo que me voy a dar una previncia a ustedes estoy escribiendo la carta pastoral a 20 años de la fe pero para que vene tiempo y se pueda publicar estos días próximos y hago memoria porque se mantiene que los orijos escribamos una carta a fin de incentivar a los fieles a la lectura cargos del Catecismo de la Iglesia Católica como del Vaticano II yo recuerdo como hoy mismo que estoy delante de ustedes donde vamos a hacer el cálculo ahora y vamos a descubrir la edad que tengo y no bien que ese 11 de octubre de 1962 teniendo yo 11 años hacía una semana que había entrado al seminario menor porque allí en España por lo menos y a partir de también en una época a veces entraba que al seminario menor y luego se pasaba al mayor en lugar de estudiar la casa secundaria ¿verdad? pues había un seminario menor y luego ya se pasaba directamente al seminario mayor y recuerdo perfectamente porque allí se inicia el curso escolar de octubre a junio en el hemisferio norte aquí nosotros vamos de marco a diciembre ¿verdad? apenas llevaba una semana en el seminario entró el superior del formador y nos dijo a los 42 alumnos que éramos 42 de primer año vamos a rezar por el Papa que era Juan 23 todavía luego ya vino Pablo VI que continuó con las sesiones del boncindio pero la primera sesión como la convocatoria es una realizada por el Papa Juan 23 el Papa bueno recemos por el Papa por nuestro obispo se llamaba Juan Pedro el obispo y por todos los obisos del mundo que hoy se reúnen para dar inicio el boncindio Vaticano II yo lo tengo en la mente y recuerdo que nuestra oración de niños pues elevamos la oración a Dios porque en toda la iglesia se elevaron oraciones por el feliz acontecimiento del concilio Vaticano II y yo le digo ¿quién me diría a mí lo que iba a significar este nuevo pentecostés para la iglesia como ha sido del 1962 hasta el 8 de diciembre inmaculada concepción del 1965 cuatro sesiones que se realizaron para este gran acontecimiento donde el Espíritu Santo se manifestó en los tiempos modernos y que después nos han quedado los documentos conciliares las cuatro constituciones decretos hacia el interno de la iglesia y declaraciones hacia afuera hacia el mundo y la sociedad la convocatoria del concilio Vaticano II fue precisamente para que la iglesia se renovara y para que pudiera expresar ante el mundo quién era ella quién es la iglesia este pueblo de Dios de Rosa de Cristo misterio de comunión y de misión y por eso en estas cuatro constituciones del concilio Vaticano II que son los cuatro documentos más importantes Lumen Gentium que es luz de la gente la iglesia la de Inherum sobre la vida revelación de la palabra de Dios la constitución sobre los sacramentos especialmente la eucericía sacrosancturco y la iglesia en el mundo contemporáneo para responder a los signos de los tiempos Gautio y Metestés gozos y esperanzas son las cuatro constituciones de la iglesia que fíjense esto lo tendremos que desarrollar a lo largo como digo del año de la fe porque tenemos que profundizar dice el Papa que cada vez que volvemos a las puentes continuas ya parece que la vida se termina como eso también les decía que tenemos que profundizar en 1985 y el Papa Juan Pablo II convocó un sínodo de obispos en la ordinaria así como ahora vamos a celebrar la asamblea ordinaria decimotercera asamblea de los sínodos de obispos el próximo mes de octubre con el lema la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana precisamente va a comenzar los primeros 10 de octubre y cuando es un típico la apertura de la fe así que tenemos que arretar por el gran atormentimiento de que se ha digo que en 1985 el Papa convocó un sínodo extraordinario porque se cumplieron 20 años de la clausura del concilio Vaticano II que fue el 8 de diciembre de 1965 a los 20 años que me hizo conveniente convocar un sínodo para que se pudiera verificar y evaluar el conocimiento la aplicación algunos excesos también hubo del concilio Vaticano II en las iglesias particulares naciones y felizmente en ese sínodo de hoy el relator que se trae un relator que presenta para luego hacer los trabajos y sacar las conclusiones tuvo la feliz idea de unir en una frase las cuatro constituciones a la que me refería durante la iglesia lumenscente a la luz de la palabra de Dios celebra los misterios de Cristo sacrosanto para la salvación del mundo la única que es con esa frase ustedes van a recordar el contenido de las cuatro constituciones más importantes del contenido de la iglesia en la iglesia que dices de ti misma pues eres misterio de comunión imagen de la Santísima Trinidad que no busca otra cosa sino la comunión de la humanidad con Dios y de los hombres entre sí esa es la misión de la iglesia hacer que todos los hombres formemos la única familia de los hijos de Dios a veces estamos divididos separados peleados razas discriminaciones lenguas pueblos clases sociales ricos pobres negros blancos y sin embargo todos somos hijos de Dios formando la única familia la familia de los hijos de Dios este misterio de comunión donde la Virgen María se nos presenta como modelo y tipo de la iglesia virgen y madre para tener un corazón adherido a Dios y así de la misma manera que ella se generó a Cristo la iglesia también tiene que engendrar nuevos hijos a la fe de ahí entonces esta semejanza y este parecido tan hermoso que el concilio dirá acerca de la Virgen María tipo modelo y ejemplo para la iglesia que la iglesia que somos todos nosotros nos ha obligado tenemos que imitar las virtudes de la Virgen María su dignidad su sencillez su docenidad la palabra de Dios esa preguntación de llevar también la cruz como Jesús a fin de alcanzar después la gloria como hemos escuchado en la primera lectura de la carta de los romanos que ha sido proclamada a los que el Señor religió los predestinó desde toda la eternidad a ellos los redimió por lo menos de Jesús y a los que el redimió los glorificó nosotros todavía no estamos glorificados la Virgen María sí glorificada el cuerpo y el alma vamos camino esperemos si no nos defiamos de ser glorificados también predestinados elegidos redimidos glorificados es a la vocación del hombre de la persona humana que ya en Jesús y en la Virgen María se han realizado plenamente y nosotros vamos por este camino ¿verdad? elegidos por Dios desde toda la eternidad amados por Él hemos sido llamados a ser miembros del pueblo de Dios de la Iglesia hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y también se perseveramos firmes en la fe seremos también glorificados hoy día para participar de esa vida eterna y de esa gloria que el Señor nos tiene de presentar esta es nuestra relación bien dentro de esta celebración ahora en este momento a continuación nuestro hermano Roberto Juan Aracha va a recibir el ministerio del electorado ya recibió su grupo de admisión y la participado en la cura del Diagonado con todas las materias y con la aprobación también de su esposo que están al lado sus padres y su familia que están de acuerdo también va a recibir el electorado que no es el acolitado y o mediante hasta alcanzar el Diagonado Permanente el electorado hace alusión cuando escucha su inauguración y el signo de la entrega de la palabra de Dios que se le instituye precisamente para difundir proclamar la palabra de Dios la Sagrada Escritura donde están contenidos los santos evangelios los hechos de los apóstoles las cartas de Pablo las cartas católicas el libro de la Mocalipsis y también los libros de la ley y los profetas del Antiguo Testamento donde forman una unidad la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento así será por tanto instituido oficialmente como lector en la comunidad y también para que pueda explicar el contenido de esa palabra de Dios así que es un ministerio es decir ministerio es un servicio creamos que es un grado uno más alto para distingirse de los demás no sí distingirse para servir y difundir la palabra del Señor ese es el medio así que entonces nos alegramos que en este día de la Virgen Niña 2012 esta palabra nuestro reciba este ministerio este servicio en favor de la comunidad la iglesia como Cristo es servidora y cada día tiene que esforzarse por asemejarse más a Jesús que no vino para ser servido sino para servir y dar la vida por los demás la iglesia también tiene que amar y servir a los hombres a la comunidad y sus ministros no para que seamos servidos sino para ser servidores de la comunidad difundir la riqueza inabordable del mensaje de la salvación y también de ofrecer los sacramentos con los que somos santificados la Santísima Dios de María nos acogó Amén